bueno gente ahí reportándonos con un trucazo magnífico se que les va a gustar con estas dos gomas azules ligas elásticas como ustedes le quieran decir déjenos un comentario que les parece y le vamos a estar subiendo la revelación pero cuando lleguemos a las 200 vistas sólo des en cuenta el truco consiste en unir las dos gomas de esta manera y poderlas separar mira el vídeo completo y usted se dará cuenta y si llegamos a las 200 vistas revelaremos el secreto sólo con estas dos gomas bueno señores sólo les traigo la magia de un le traspasador con la atención bueno pues porque esto lo vamos a repetir tres veces y si llegamos a 200 vistas revelamos el secreto pues bueno vamos con el primer intento pues uno dos no sale ni en el centro ahora sale vamos con el segundo pues ponganle atención no sale por acá por acá por acá miren ahora sale y vamos con el tercero y como les digo al llegar a los 200 a las 200 vistas vamos a revelar el secreto compartan este vídeo y dejen su like miren bueno 12 12 no sale ahí viene para afuera ahí estamos llegamos a los 200 vistas reveló el secreto hasta la próxima y